Cuando yo le doy, perdón, cuando yo decido mencionar al lugar que habita el presidente, en vez de mencionar al presidente, entonces estoy haciendo una metonimia, porque estoy reemplazando a una palabra por otra con la cual existe una relación de contigüedad, uno es el lugar en donde habita este personaje. Entonces, miren que se entendió, ¿cierto? Si yo digo la Casa Blanca hizo declaraciones al respecto, se entiende, pero allí hay un recurso lingüístico, entonces eso es lo que tenemos que hacer, aprender a identificarlos. Entonces, siguiente ejemplo, según parece tiene buenos pulmones, así que se dedicará al deporte. ¿Qué es lo que quiere decir eso de buenos pulmones? Pues ahí buenos pulmones se está reemplazando a un buen estado físico, que es lo que en realidad se estaría haciendo referencia. Pero, esta palabra está sustituida por buenos pulmones porque hay una relación de contigüedad entre ellas, ¿ya? Los buenos pulmones son un sinónimo de un buen estado físico, o por lo menos tener unos buenos pulmones significa que esa persona tiene una gran capacidad de resistencia. Entonces, en esto consiste la metonimia, ¿vale? En reemplazar una palabra por otra con la cual hay una relación de contigüedad. Siguiente ejemplo, la metáfora. La metáfora es hablar en sentido figurado. Esto en que consiste, más o menos, cuando para definir algo, lo que yo hago es buscar una figura que me sirva para representar lo que quiero decir, ¿ya? No digo lo que quiero decir de forma literal, sino que comparo eso que quiero decir con una figura, por eso es una construcción, porque yo voy a buscar una figura que me sirva para representar eso. Entonces, es como una definición a través de una figura que representa lo que quiero decir, ¿ya? No diciendo lo que quiero decir, sino buscando una figura que represente lo que quiero decir. Miremos esto con ejemplos. Las perlas de tu boca. Entonces, aquí, ¿por qué hay una metáfora? Porque perlas es una metáfora de dientes. Porque lo que quería decir con esta expresión es que esta persona, pues, tiene una dentadura bella, ¿ya? Bonita. Brillante. Por eso utilicé la figura de perlas como metáfora de dientes, ¿ya? Entonces, ahí estoy hablando metafóricamente, estoy hablando en sentido figurado. La figura de perlas sirve para reemplazar a dientes. Siguiente figura, el siguiente ejemplo. Queda un largo camino para tu boda. Entonces, aquí la palabra largo camino es una figura de mucho tiempo. No estoy queriendo decir que para que llegue su boda hay que atravesar un camino de no sé qué tantos kilómetros. Entonces, no. Ese largo camino es una figura que me sirve para dar a entender, pues, que falta mucho tiempo, que todavía hay mucho por recorrer, ¿listo? Entonces, eso es una metáfora. Hablar en sentido figurado. Siguiente figura literaria. El simil o comparación. El simil es una expresión de semejanza o similitud entre dos términos o dos elementos que tienen una relación o que tienen una similitud en alguna cualidad o en algo. Entonces, como son similares, lo que yo hago es establecer una comparación entre esos dos términos que son similares. Y en eso consiste el simil. En hacer una comparación entre términos semejantes. ¿Por qué son fáciles de identificar? Porque, pues, siempre van a ir acompañados de palabras como, tal, cual, semejante, a, parecido a. Porque son las expresiones que me permiten establecer comparaciones. Entonces, las comparaciones se deben hacer siempre sobre términos o elementos semejantes entre sí. Ejemplos. Tan liviano como una pluma. Entonces, eso es un simil entre liviano y pluma. Es una comparación. Tienen una equivalencia. Dice. Ellos seguían sin moverse, quietos como estatuas. Bueno, aquí, ahí está resaltada sin moverse, pero allí la comparación es entre quietos y estatuas. Ya, son dos cosas similares. Quieto, estatuas. Como son similares, entonces estoy estableciendo una comparación entre ellos, entre esos dos términos. Se mostraba tan eufórico cual canción de rock. Entonces, lo eufórico con una canción de rock. Como hay una equivalencia, se asemejan por alguna cualidad la eufobia con el rock, ¿cierto? Entonces, por eso estoy haciendo una comparación. Y ahí estoy haciendo un simil. Entonces, ese es otro recurso literario. Siguiente figura. La hipérbole. La hipérbole es una exageración, ¿ya? Es hablar de forma exagerada. Es decir, presentar algo muy, muy mínimo como algo súper grande o viceversa. Presentar algo muy grave, muy grande como algo mínimo, ¿ya? Ser exagerado al hablar. Eso es una hipérbole o al representar algo. Ejemplos. Era lo más grande del cosmos. Entonces, aquí, lo que se quiere decir, pues, es que era una persona valiosa, importante. Pero entonces, para yo dar a entender eso, estoy siendo exagerado. Digo que es lo más grande de todo el cosmos. Entonces, estoy siendo exagerado para dar a entender que es una persona valiosa. Ya te lo repetí mil veces. Entonces, aquí, no significa que yo ya lo repetí mil veces. Lo que quiero decir es que ya lo he dicho muchas veces, ¿ya? Entonces, como ya lo he dicho muchas veces, para yo dar a entender eso, lo que hago es ser exagerado. Utilizo una hipérbole. Y digo que ya lo he repetido mil veces. Entonces, siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Cuando digo, ¿has estado pegado al televisor? Pues bien, aquí no quiero decir que literalmente la persona esté pegada con alguna sustancia al televisor. Sino que lo que quiero decir, pues, es que lleva mucho tiempo viendo televisión, ¿cierto? Entonces, utilizo esa figura, la exageración, para darle fuerza, ¿no? Para crear un lenguaje expresivo que me permita expresar eso que quiero dar a entender. Entonces, por eso utilizo alguno de estos recursos. Ya. Siguiente figura literaria. En cuanto vayan ingresando, por favor, vamos silenciando los micrófonos, ¿sí? Listo, gracias. Bueno, siguiente figura literaria. La sinestesia. ¿Qué es una sinestesia? La sinestesia es un recurso literario que me permite a mí mezclar sensaciones corporales, jugar con las sensaciones corporales. ¿Cuáles sensaciones corporales? Pues, las que existen. El tacto, el gusto, la escucha, el olfato, la visión, entonces, los sentimientos. Entonces, cuando yo mezclo estas sensaciones corporales indistintamente, ¿no? Como con una acción que no tiene que ver con ese sentido, sino con otro sentido, jugar con eso, ¿ya? Hacer construcciones literarias en donde yo juegue con esas sensaciones corporales, allí estoy haciendo una sinestesia. Ejemplo. Oyen los ojos, miran los oídos. Entonces, miren. Una función de la visión, la estoy mezclando con la de la escucha, ¿cierto? Entonces, el otro dice, los colores ácidos de tu vestido. Entonces, una acción de la visión, colores, lo estoy mezclando con lo ácido, con el gusto. Entonces, ahí estoy haciendo una sinestesia. ¿Qué es una sinestesia? Entonces, es un recurso que me permite a mí jugar con la mezcla de sensaciones corporales distintos, ¿ya? No, si le atribuyo una acción a un sentido que lo tiene, pues, no estaría haciendo la sinestesia. La sinestesia consiste cuando yo hago una construcción en la que estoy jugando con eso, ¿ya? Con mezclar sensaciones corporales distintas. Siguiente figura literaria. La paradoja. La paradoja es una afirmación o una idea, ¿no? En la que yo estoy haciendo algo que... Estoy afirmando algo que puede resultar contradictorio o absurdo, pero que resulta siendo cierto, ¿ya? Que puede resultar siendo cierto. Entonces, es cuando hago una idea opuesta, ¿ya? Cuando afirmo algo que parece contradictorio, pero esa contradicción resulta como siendo verdad, ya es una paradoja. Ejemplo, cuando yo digo, solo sé que nada sé, entonces ahí estoy haciendo una afirmación y digo que lo único que sé es que no sé nada, pero en realidad, pues, sí sé algo, porque estoy diciendo que es lo único que sé. Pero entonces, miren que afirmo algo que es contradictorio, pero que tiene sentido, ¿ya? Esa es una paradoja. Seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿ya? Lo real con lo imposible. Entonces, si soy realista, ¿por qué voy a pedir lo imposible? Ya, entonces, esa es una paradoja. Algo que es contradictorio, pero que puede ser verdad. Prohibido prohibir. Si se está prohibido prohibir, entonces, ¿por qué estoy prohibiendo? Ya, al prohibir que no se puede prohibir, entonces, ahí estoy siendo contradictorio. Entonces, es una contradicción que puede resultar siendo verdad. Siguiente figura literaria. La prosopopeya o personificación, ¿vale? Esa figura literaria ocurre cuando yo le atribuyo cualidades humanas a un animal, a una cosa o a un ente que no tiene dichas cualidades, ¿ya? Entonces, es una figura literaria a través de la cual lo que se hace es darle como vida, ¿no? Humanizar un poco las cosas, los animales, como el ejemplo que veíamos en la clase anterior de la mantis religiosa, ¿ya? Cuando le atribuyo cualidades humanas a un ente o a algo que no tiene esas cualidades. Entonces, eso es una personificación. Esta es una de las figuras literarias más recurrentes, ¿ya? En las historias imaginarias, por ejemplo, siempre hay personificaciones. Porque los animales hablan según tienen sentimientos. Por ejemplo, en los cuentos, ¿cierto? Los animales pueden hablar, los árboles pueden hablar. Entonces, ahí estoy haciendo personificaciones, ¿ya? Ejemplos. Lloran las rosas porque no estás aquí. Entonces, vemos ahí resaltada la personificación. Mientras los niños jugaban, los árboles sonreían. Entonces, ahí estamos viendo subrayada la personificación, ¿vale? Siguiente figura literaria. El epíteto. El epíteto es un recurso que me permite a mí resaltar una cualidad inherente de algo para darle fuerza a la expresión, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurre esta figura literaria o cuándo se presenta? Cuando yo veo que me resaltan o que están resaltando, diciendo una cualidad que quizá no era necesaria decirla porque, pues, se sabe que es inherente, que la tiene. Pero que cuando la menciono, lo que hago, lo que estoy buscando es darle fuerza a la expresión, ¿ya? Ejemplos. El pasto verde del estadio. Entonces, ahí estoy mencionando una cualidad verde, pues, que es inherente a pasto. En la mayoría de los casos, ¿no? Casi siempre. Entonces, eso es lo que hago, es resaltar esto para decir, pues, que era demasiado verde. O cuando yo digo, sonríe otras, probar la dulce azúcar que había en el tarro de vidrio. La dulce azúcar, pues, el azúcar es dulce. Pero yo resalto esto como para decir que era muy, muy dulce, ¿ya? Para darle fuerza a la expresión. En el ejemplo que está en la guía, dice, ellos se fatigaban en las empinadas cuestas. Miren, entonces, una cuesta siempre es empinada. O rumoroso río. Pues, se supone, un río siempre es rumoroso, tiene ese sonido. Ya, entonces, allí lo que se hace es resaltar una cualidad inherente de algo para darle fuerza a una expresión. La ironía. ¿En qué consiste esta figura literaria? La ironía es una figura literaria que me permite a mí dar a entender, ¿no? Todo lo contrario a lo que estoy afirmando. Por eso es una especie de burla elegante. ¿Por qué es una burla elegante? Porque yo digo algo, pero al decirlo, lo que quiero decir es todo lo contrario. Entonces, es un recurso ingenioso que en muchas ocasiones sirve como una especie de burla, ¿ya? Porque me permite afirmar algo, pero en realidad lo que afirmo es todo lo contrario. No lo que estoy diciendo literalmente, sino exactamente todo lo contrario, ¿ya? Ejemplo. Si no me dices, no me doy cuenta. Ya. Entonces, en realidad lo que quiero decir es que no había necesidad de decirlo, ¿cierto? No había necesidad de decirlo porque, pues, ya, William, ¿en cuál, William? La de la redundancia. En la del epíteto, supongo, ¿cierto? Vale. Lo que pasa... Bueno, supongo que es la del epíteto. Si lo vemos así, aislado, ¿cierto? Claro, lo podemos ver como una redundancia. Pero estas figuras literarias, estos recursos, pues, claramente aparecen como en textos, ¿no? Como una parte del texto. Y, por ejemplo, la primera se puede utilizar en algún momento en el que el autor quiera manifestar o recrear cómo era un paisaje. Entonces, yo voy a decir, y se recostó sobre la verde hierba para recordar a su amado o algo así. Entonces, lo que hace es darle fuerza a la expresión, a lo que se está diciendo, ¿ya? Claro, si las vemos así aisladas, pues, quizás resulten redundantes, ¿cierto? Porque, pues, no hay ningún otro texto, ni adelante, no hay ni nada antes ni nada después. Pero es un recurso que... Entonces, era como para que miráramos cuándo es que se presenta, ¿ya? Vale. Vale, entonces, la ironía. La ironía, como le... Entonces, por ejemplo, en el caso, si no me dices no me doy cuenta. ¿Qué es lo que quiero decir allí? Pues, que en realidad era algo demasiado obvio, que no había que decir, ¿ya? Lo que quiero decir es todo lo contrario a lo que estoy afirmando. Digo, uy, estoy temblando del miedo. Generalmente, siempre que se dice esa frase, lo que se quiere decir es todo lo contrario, ¿ya? Se usa para rechazar una amenaza y para ser, al contrario, temerario, ¿ya? Para demostrar que no se tiene miedo. En el ejemplo que está en la guía, dice, ¿era el más confiable ladrón de cajas fuertes que había en la ciudad? Pues, lo que quiero decir es todo lo contrario. ¿Cómo así que era un ladrón confiable? Pues, antes, al contrario, es un ladrón demasiado peligroso, no se puede confiar en él, ¿ya? La anáfora. La anáfora es una figura literaria en la que se repiten palabras o expresiones al comienzo de una frase o un verso. ¿Cómo lo identifico? Sencillo, porque siempre, al comienzo de los versos, o en este caso, si hay una oración que tiene unas proposiciones separadas por conjunciones o por comas, y cada una de esas proposiciones empieza con las mismas palabras o frases, entonces se está utilizando una anáfora, ¿ya? Repetir palabras o un conjunto de palabras al comienzo de las frases, de los versos. O luna que me guiaste, o luna amable compañera, o luna mi eterna viajera. Entonces, miren que ahí el término o luna se repite. Salí por la avenida, salí yo y salieron mis sueños. Salí, salí, incluso una palabra similar, salieron. Y en el ejemplo de la guía, pues vemos que está repetida la palabra o la expresión por ti al comienzo de cada verso, ¿no? Entonces, ahí hay una anáfora. La onomatopeya. La onomatopeya se presenta cuando yo trato de imitar con palabras el sonido de algo. Cuando yo con palabras trato de representar el sonido que emite algo. Puede ser un animal, puede ser algo que tenga que ver con la naturaleza, o incluso el ruido que está haciendo alguna persona en algún momento determinado, ¿ya? Entonces, eso es una onomatopeya. Tratar de imitar con palabras el sonido de algo. Casi siempre van a ir entre comillas. Entonces, el tic-tac del reloj despierta a todos alrededor. Entonces, allí estoy tratando de imitar el sonido que emite el reloj. En el segundo estoy tratando de imitar el sonido de un gato, ¿ya? Entonces, es una onomatopeya. Siguiente figura literaria. Retroécano. El retroécano es una figura en la que se forman sentidos distintos de una misma frase al invertir los términos que conforman esa frase, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es... Esta es una construcción, digamos, bastante creativa. Porque para lograrla, para conseguirla, yo tengo que afirmar, negar o decir algo. Y con esas mismas palabras, invirtiendo el orden, ¿no? Voy a decir exactamente todo lo contrario, ¿ya? Invertir el orden o las palabras que conforman una oración o una proposición y formar un sentido distinto de la misma. Dice, no es lo mismo vivir para trabajar que trabajar para vivir. Entonces, miren, vivir para trabajar. ¿Qué es? Pues una persona que vive solamente para trabajar, que está esclavizada para su trabajo y que no hace nada más, ¿ya? Mientras que trabajar para vivir, pues es todo lo contrario. Alguien que trabaja, pero usa su trabajo como un insumo para vivir, ¿ya? Para aprovechar su vida. Entonces, allí, miren, los mismos términos me están formando un sentido distinto, cosas completamente distintas. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Entonces, camino para la paz, ¿no? Significa como que hay unos pasos que se deben ejecutar para llegar a ella. Mientras que cuando digo la paz es el camino, significa que no hay unos pasos, sino que es como un estado, ¿ya? Es ella en sí misma. Vale. Siguiente figura literaria. El hiperbatón. El hiperbatón es una figura en la cual hay una alteración del orden habitual de las palabras o de las proposiciones de una oración. En nuestro idioma, el orden habitual de lo que decimos, de nuestras proposiciones, es siempre la de sujeto, predicado, ¿ya? Y siempre mencionamos primero al sustantivo, ¿cierto? Y luego al adjetivo. Ya yo digo, Andrés corrió por la trocha. Entonces, miren, siempre menciono al sujeto y después al predicado. ¿De quién hablo y lo que estoy diciendo de eso? O yo digo, el carro blanco. Entonces, menciono primero el sustantivo. Entonces, digo primero el sustantivo. ¡Qué raro, Jennifer! De pronto, las moviste, no sé si las moviste. Vale, ahí las volví a correr a ver si de pronto te funcionan. Me dice que se te quedó pegada la diapositiva. Ok, entonces, menciono primero el sustantivo, ¿cierto? Menciono primero al carro y después al adjetivo, la cualidad que tiene. Esto es un hiperbato. Es la alteración del orden habitual de los términos de una oración o del discurso. Ejemplo. El ave en aquel árbol silbaba anoche. Entonces, miren que estoy mencionando al sujeto, ¿cierto? Luego menciono el complemento y de último menciono el verbo, ¿ya? Cuando normalmente debería ser el sujeto, el verbo y el complemento, ¿ya? Sujeto, verbo, complemento. Pero lo que hago allí es mencionar primero al sujeto, el ave, luego menciono el complemento en aquel árbol y luego menciono al verbo, silbaba anoche. Entonces, ahí estoy haciendo como una inversión de las proposiciones y eso se le conoce como un hiperbato. No lo desee Dios así. Entonces, así no lo desee Dios. Simplemente es jugar con ese orden habitual. La paranomasia. Bueno, la paranomasia es una figura que se presenta cuando yo utilizo palabras, ¿no? Que tienen una pronunciación similar, ya que suenan. Que al leerlas, que al pronunciarlas, tienen sonidos similares y que solamente difieren en alguna vocal, en alguna consonante y tienen significados distintos. Es decir, no son palabras que sean sinónimos, sino que lo que pasa es que su dicción es muy similar. A ese recurso se le conoce como paranomasia. Ya es muy recurrente, por ejemplo, en los trabalenguas, ¿cierto? Hay muchas palabras que suenan similar y que, de hecho, esa es la finalidad, ¿cierto? Que se dificulte un poco la pronunciación. Entonces, tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta. Entonces, ahí yo mire muchas palabras como tinta, tonta, tanta, ¿no? Que tienen ese sonido similar. Entonces, es una paranomasia, ¿ya? Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuantos cuentos cuentas. Bueno, entonces, allí lo que yo veo es que utilizo palabras que tienen sonidos similares, ¿ya? Que suenan muy, muy parecido. El asíndeton. Pasamos a la siguiente figura literaria, que es el asíndeton. El asíndeton se presenta cuando yo omito las conjunciones, ¿cierto? Como lo vimos en la clase anterior, las conjunciones son las palabras que me sirven para unir, ¿cierto? El i, el o, el em. Entonces, cuando yo cambio estas conjunciones por comas, ¿ya? O utilizo otra estrategia para separar lo que estoy diciendo o las proposiciones, o simplemente no separo eso. Claramente ese es un recurso, pues, que requiere de una destreza bastante alta. ¿Por qué? Pues porque si una persona que no es muy experta escribiendo lo hace, pues, muy seguramente le va a quedar mal escrito. No va a tener cohesión, ¿cierto? Por eso, con esta figura, lo que se hace es omitir conjunciones, ¿ya? Y más bien separar esas proposiciones por comas, por signos de puntuación, o utilizar alguna otra estrategia, ¿ya? Ella canta, baila, goza, acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano. Entonces, miren que ahí lo que veo, lo que se percibe es ausencia de conjunciones. Lo que estoy diciendo no lo estoy uniendo con algunas palabras, simplemente lo estoy separando con comas y puntos, en este caso. Su presencia es paz, silencio, tranquilidad. Su ausencia, el vacío. Eso es un asíndeton, ausencia de conjunciones. Entonces, que es lo opuesto al polisíndeton, que sería lo contrario. Recurso que permite utilizar de forma repetitiva las conjunciones. Entonces, aquí sí se presentan las conjunciones y los términos de la oración están casi que llenos de conjunciones. Ya están muy conectados, cada término está conectado. Dice, y llegué, y pensé, y entendí, y sentí, y viví, y morí, ¿no? Entonces, ahí veo de forma repetitiva la conjunción y, así como en el siguiente ejemplo vemos de forma repetitiva la conjunción ni, ¿cierto? No quiero ni mentir, ni engañar, ni llorar, ni sufrir. Entonces, a eso se le conoce como polisíndeton. Siguiente figura literaria, la etopeya. La etopeya es un recurso literario o se presenta cuando se hace una descripción de los rasgos psicológicos o morales de un personaje, ¿ya? O de una persona. Eso es hacer una etopeya. Una descripción de cosas que tienen que ver con la personalidad, con la forma de ser, ¿ya? Con sus gustos. Eso es una etopeya. Su único dios era el dinero. Siempre atento a cómo venderle hasta lo invendible a algún ingenio que se topara en la estación. Entonces, ahí veo que están haciendo una caracterización de la forma de ser, ¿cierto? De los valores que caracterizan a un individuo. Eso es una etopeya. Lo opuesto a la prosopografía. La prosopografía, ¿qué sería entonces? Pues, si es lo opuesto, entonces sería una descripción de los rasgos físicos, ¿cierto? De una persona, de un personaje. Una descripción de las cualidades físicas, ¿cierto? No de la personalidad ni de sus valores, sino de las cualidades físicas. Entonces, por eso les dije que sería como lo contrario, ¿ya? Era un señor flaco, bajito, melenas grises y barba blanca, nariz corba, ojos hundidos y brillantes. Allí hay una caracterización de aspectos físicos. Un hombre gigantesco apareció en el umbral, su rostro estaba prácticamente oculto por una larga maraña de pelo y una barba desaliñada. Entonces, aquí hay una descripción de rasgos físicos. Eso es una prosopografía. Siguiente figura literaria. La cronografía. La cronografía, pues, es una descripción del tiempo, ¿cierto? Grafía del crono. Es una descripción del tiempo o del estado del tiempo. Si en un texto me hacen una descripción de la época, ¿ya? O del clima, si hacía frío, si hacía calor, si era verano, invierno. O si me hablan del momento, si estaban en invierno, en otoño, si estaban viviendo un acontecimiento. Algo que tenga que ver con el tiempo, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con descripciones de tiempo o estado del tiempo o de una época, se conoce como una cronografía, ¿verdad? Que por mayo era cuando hacía más calor. Entonces, estoy hablando de un mes, estoy hablando de un estado del tiempo, ¿cierto? De calor, del clima. En una noche cualquiera, como otras de vacaciones, las niñas jugaban en las calles y parques que siempre estaban llenos con los pequeños, corriendo y riendo en los matorrales. Entonces, estoy hablando de la noche, de un momento del día, ¿ya? Como otras de vacaciones, estoy hablando de un momento del año, una época de vacaciones, ¿ya? Eso es una cronografía. Descripción de todo lo que tenga que ver con el tiempo. Topografía. Descripción del topo. O sea, del suelo, del paisaje, de un lugar, ¿cierto? Entonces, siempre que me hagan una descripción, una caracterización de un espacio físico, ¿ya? Están haciendo una topografía, ¿ya? O sea, es un recurso a través del que se hace una descripción como del lugar en el que ocurren unos sucesos o del lugar en el que tiene espacio, pues, aquello que estoy diciendo. Al fondo del garaje se veía un relámpago, se veía como un relámpago el jardín. Entonces, ahí veo que me están describiendo como un jardín se veía, ¿cierto? A través de un garaje. Dice, largos y adormecidos edificios en la distancia iluminados por sus propias luces como titanes de circo. Entonces, hay una descripción como de una toma, ¿cierto? Como de cómo se ve en un determinado lugar. Esa es una descripción del espacio, del topo. La anfibología. La anfibología es una figura que se presenta cuando yo hago una afirmación o una negación, o cuando yo doy una proposición, ¿cierto? Digo algo que puede interpretarse de dos formas, ¿cierto? Eso es ser ambiguo. Que no es claro del todo, sino que es una afirmación que da a la vez dos significados. Eso es una ambigüedad. Entonces, eso es una ambigüedad de contenido. Dicen, Mi padre fue al pueblo de José en su coche. Entonces, ahí está hablando del coche del padre o del coche de José, ¿cierto? Porque, miren, mi padre fue al pueblo de José en su coche. Pero, pues, ¿es el coche de José o es el coche de quien está yendo? Entonces, allá hay una ambigüedad de contenido. ¿Estaré solo el fin de semana? ¿Va a estar sin compañía el fin de semana? ¿O va a estar solamente el fin de semana? Entonces, allí hay una ambigüedad, ¿no? Eso es una anfibología. El pleonasmo. Bueno, esta figura, de pronto para lo que nos decía William ahorita, que a veces suena como redundancia. En esta figura, si no la sé utilizar bien, digamos que aquí sí puedo ser redundante, ¿ya? Entonces, aquí sí estaría siendo redundante si no logro, digamos, utilizar una palabra innecesaria pero que sea válida, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pleonasmo es una figura en la que se emplean palabras, ¿no?, innecesarias pero que le dan fuerza a la frase, ¿ya? Le dan fuerza a lo que estoy transmitiendo. No es solamente resaltar una cualidad, como hacía el epíteto, ¿no? Aquí es mencionar otras acciones, ¿no?, o mencionar algunas palabras que me ayuden casi que a convencer o a cumplir mi propósito con la proposición. Bueno, ejemplo, cuando yo digo, lo vi con mis propios ojos, pues miren que no suena redundante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de asegurar es que estoy completamente seguro, ¿cierto? Lo que estoy tratando de decir es que estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo, de que no hay la más mínima posibilidad de un error, de que fui consciente de eso, ¿ya? Cuando yo digo sacar una cita previa, entonces, pues una cita siempre es previa. ¿Pero por qué? Digamos que aquí es válido, porque lo que le estoy haciendo es fuerza, ¿no?, al énfasis de que debe estar pendiente de sacarla, ¿ya? De que debe hacerlo con anterioridad, ¿cierto? Entonces, ese es un pleonasmo, ya es como una figura a través de la cual se emplean palabras, ¿no?, que le dan fuerza a la expresión. Que es muy distinto a subir para abajo, perdón, subir para arriba, bajar para abajo, ¿cierto? Eso es algo completamente distinto, allí sí hay una redundancia, ¿ya? Siguiente figura literaria, la deprecación. La deprecación es un recurso lingüístico, literario, perdón, a través del que se expresa un deseo, un ruego o una súplica. Por ejemplo, es muy común en los rezos, en las oraciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque es manifestar el deseo por algo, ¿no?, el querer algo, el suplicar, el rogar. Dice, espérate Carlos, que no termino de ver lo que dice, la guía que tengo también me confunde, no sé, pero el tiempo es muy corto para este tipo de clases. Vale, Carlos, pues recuerda lo que yo les he dicho, ¿no? Esto hace parte del lenguaje, ¿cierto? Esto es lenguaje, no es lo que va a evaluar la prueba de lectura crítica, ¿cierto? No es lenguaje propiamente. Si fuera del 2011 hacia atrás, sí, esto sí, sí entraría en la evaluación. Pero yo no puedo entrar a hacer lectura crítica si no sé qué es una figura literaria. Por ejemplo, si yo entro de lleno a ver lo que es la lectura crítica y en una de esas preguntas me dicen, de acuerdo a lo expresado anteriormente, ¿qué figura literaria es la que tiene más énfasis en el texto? Entonces, yo ya estoy en lectura crítica porque nunca pasé por lenguaje. Entonces, yo digo, ¿pero qué es una figura literaria? Entonces, es más por esto que lo estamos haciendo, ¿cierto? Estamos haciendo una fundamentación de cosas básicas, elementales del lenguaje que nos pueden ser útiles en la lectura crítica. No que me vayan a preguntar esto en el ITTES, pero me va a ser muy útil en la lectura crítica, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente clase, ¿cierto? De la tercera clase en adelante. Entonces, ahí sí ya vamos a empezar a entrar a la parte de la lectura crítica, ¿ya? Igual yo sé que son muchas figuras literarias. Por eso les dije al comienzo. El propósito es saber qué es una figura literaria y que dijimos que es un recurso lingüístico, retórico, ya que me permite a mí usarlo para los recursos, como un recurso lingüístico, ¿cierto? Saber que existen y, en el mejor de los casos, aprender a identificar algunas de ellas, como la metáfora, como la personificación, ¿cierto? Entonces, con que yo me quede con algunas de ellas, ¿cierto? Que aprenda a identificar algunas de ellas, como la hipérbole, que es muy fácil de identificar, por ejemplo, ¿cierto? La exageración. Entonces, claro, o sea, pues, en ningún momento la pretensión es que ustedes aprendan a identificar todas estas figuras literarias. Jamás. Porque lo que estamos haciendo es una fundamentación para saber qué es una figura literaria, ¿ya? Y, en el mejor de los casos, como les digo, aprender a reconocer algunas de ellas, ¿ya? Con que tú te identifiques con cinco, con seis, podríamos decir que ahí estamos cumpliendo el propósito, ¿cierto? Es una aproximación a las figuras literarias, a un tema de lenguaje, ¿ya? No es que si no las entiendes todas, entonces estás mal, no. Ese no es el propósito de la clase, ¿vale? Dice, bueno, el tiempo es muy... Y, además, recuerden lo que les dije, ¿no? Pues, bueno, no estoy diciendo que sea tu caso, pero también es muy importante que de seis y media a siete y quince estemos con la guía, ¿no? No que, por ejemplo, si Andrea nos envía la guía, en el caso de hoy, que nos las haya enviado ayer. Entonces, yo ayer le di un vistazo a la guía y ya la guardé y me conecté hoy a las siete o siete y quince y no volví a mirar la guía antes de la clase, ¿no? Porque si no, pues, tampoco, pues, nos va a servir de mucho, ¿vale? Entonces, eso también es muy importante, que utilicemos el... Porque es que la clase es de tres horas, claro, pero como tenemos esta circunstancia de que no podemos estar presencial las tres horas, Y si no hacemos los ejercicios antes, nos demoraríamos mucho, digamos, si de manera online les damos un tiempo para que ustedes los hagan y luego resolverlos Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, entonces, por eso, digamos que lo estamos haciendo de esta forma Si ustedes utilizan el tiempo de los cuarenta y cinco minutos, aparte de, pues, por eso se les envía con anterioridad, como para que miren el tema Y en los cuarenta y cinco minutos de la primera parte de la clase, resuelvan los ejercicios y al final de la clase, pues, damos las respuestas correctas Y abrimos el espacio para despejar las dudas, ¿ya? ¿Listo, Carlos? Entonces, no te preocupes si no las entiendes todas, porque, pues, no es la pretensión Me preocuparía que me dijeras que no entendiste ninguna Eso sí me preocuparía, pues, que supongo que no es el caso, ¿cierto? Supongo que has entendido algunas, porque algunas son más fáciles de identificar que otras, ¿ya? Bueno, entonces, estamos en la deprecación La deprecación, entonces, es expresar una súplica, un ruego, ¿no? Un deseo por algo ¿Ya? Ejemplo, te lo suplico, Señor, bendícenos ahora y siempre Entonces, allí hay una expresión de súplica, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser hacia un ser sobrenatural, no Puede ser de una persona a otra también, ¿ya? Ahí, si, por ejemplo, si alguien le está pidiendo perdón a otra persona, pues, allí hay una deprecación Hay un deseo de que se le perdone, está suplicando algo Siguiente figura literaria La imprecación, ¿ya? Ok, la imprecación ocurre cuando yo deseo, ¿cierto? Que sobrevengan males sobre los demás, ¿ya? Cuando deseo que le ocurra algo negativo o malo a otra persona o a un ente, ¿ya? Si estoy hablando de un texto imaginario, por ejemplo Ejemplos Ojalá se te seque la vena del gusto, ¿ya? Que le caiga todo el peso de la ley Entonces, allí hay una expresión en la que yo quiero que le ocurra algo malo o negativo a otra persona Eso es una imprecación, es imprecara Execración La execración es desear que sobrevengan males sobre sí mismo, ¿ya? Cuando deseo que me pase algo malo Ejemplo Entiérrame en campo verde donde me pise el ganado Que me caiga un rayo de cimiento Entonces, allí estoy deseando que ocurra algo malo Que me ocurra algo malo para probar que estoy diciendo una verdad Pero entonces, para probar que estoy diciendo una verdad Estoy haciendo una execración Deseando que sobrevenga un mal sobre sí mismo La alegoría Entonces, la alegoría es una figura En la que lo que se hace es mencionar muchas formas Mencionar muchas cualidades Para representar una idea, una persona, una cosa Eso es hacer una alegoría En este caso, por ejemplo Se está haciendo una alegoría a la pasión Dice Oh llama de amor viva Que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro Pues ya no eres esquiva Acá vaya si quieres rompe la tela de este dulce encuentro Entonces, allí hay una alegoría hacia la pasión En el ejemplo de la guía Hay una alegoría a Zeus ¿Cierto? Porque dice Zeus, el crónida Soberano de Olimpo Padre de los hombres y dioses El prudente El de amplia mirada Entonces, miren Para definir a Zeus Menciono muchas cualidades que tiene Zeus Señor del trueno Eso es hacer una alegoría En este caso, habría una alegoría a Zeus Y la última Sería el oxímoron El oxímoron El oxímoron es una figura En la que se utilizan palabras opuestas O sea, antónimos Pero que juntas Generan un nuevo significado Esos antónimos Esas palabras opuestas Juntas forman un nuevo significado Ejemplo Crecimiento negativo Entonces, crecimiento y negativo son cosas opuestas Ya Y forma un significado nuevo Es que hay un aumento de algo malo Ya Cuando yo digo realidad virtual Pues no es realidad Tampoco es virtual Es un tipo de realidad distinta Virtual O sea, es otra cosa completamente distinta Ya Listo La siguiente parte O lo que sigue ahí en la guía Es tratar de identificar Qué figura literaria Están presentando En esos ocho casos que hay allí Ya Entonces Ustedes tenían que mirar cada uno de esos casos Y por ahí al lado O en el cuaderno de apuntes Colocar pues cada punto A qué figura literaria Está haciendo referencia Ya Como ya vimos la teoría Con ejemplo Entonces este ejercicio Básicamente era para aplicar eso Y tratar de retomar un poco Y mirar pues Cómo es que en algún momento En algún momento determinado Me pueden presentar esas figuras Ya en un texto como tal Cierto Viéndolas ya en un texto como tal A ver si las puedo identificar La primera Entonces me van a ir colocando por el chat Qué figura literaria Creen que está en la primera En la que dice Tenemos en cambio Huérfanas y huérfanos Y campos solos Y madres sin hijos Y corazones que sufren Qué figura literaria hay allí Bueno Wilmer dice que hay un polisíndeton ¿Qué dicen los demás? Miren Miren Qué está diciendo la expresión Qué recursos está utilizando Dice Tienes en cambio Huérfanas Y huérfanos Y campos solos Y madres sin hijos Y corazones que sufren Ahí ¿Qué están haciendo en esa expresión? Johanna dice que es una metáfora Vale Lo que yo veo allí Cierto Es que están utilizando De forma repetitiva La conjunción Y Cierto O sea Lo que están diciendo Lo están uniendo Ya Con una conjunción Con conjunciones Y están repitiendo Ya La conjunción Y ¿Cómo se le denomina a la figura literaria ¿Cómo se le denomina a la figura literaria que se presenta cuando se repiten de manera reiterada las conjunciones? Y Y Y Y Y Y Ese es un polisindeton Exactamente Porque ahí están repitiendo la conjunción Y Entonces allí hay un polisindeton Vale En la segunda No perdono a la muerte enamorada No perdono a la vida desatenta No perdono ni a la tierra ni a la nada Wilmer dice que hay una anáfora Luz Andrea también Dice que hay una anáfora Vale Jennifer dice que hay una anáfora ¿Cuál es la anáfora? Dice La anáfora es un recurso literario En donde hay una repetición de palabras o frases al comienzo de los versos o de las oraciones Exactamente Cierto Entonces allí yo veo que están utilizando el no perdono ¿No? En cada uno de los versos Cada una Entonces por eso Allí hay una anáfora Exactamente Esa es una anáfora En la tercera ¿Qué figura literaria trataron de identificar ahí? Wilmer dice que es una cindeton Luz Andrea dice que hay una cindeton también Wilson David también dice que hay una cindeton Dice mi vida Coma déjate caer Coma déjate doler Coma déjate enlazar de fuego Coma De silencio ingenuo Marien dice que es una cindeton Entonces lo que yo veo Es que allí Las proposiciones Están siendo separadas Por una coma Y no hay conjunciones ¿Cómo se le denomina esa figura literaria? Exactamente Se le denomina a cindeton Ausencia de conjunciones Entonces allí Va el cindeton En la siguiente ¿Qué figura literaria hay? En la cuarta Prosopopeya dice Wilmer Dice Bueno Wilson dice que hay un pleonasmo Por los tejados de la ciudad De puntillas Anda el miedo El miedo Que baila El corazón del arrabado El miedo anda de puntillas El miedo baila Sí El miedo Camina de puntillas El miedo baila ¿Cómo se le denomina La figura literaria Que hace eso? Darle cualidades Humanas Bailar Caminar de puntillas Al miedo Que es Un ente ¿Cierto? Un sustantivo Abstracto Entonces allí Hay una prosopopeya ¿Ya? Hay una Prosopopeya O personificación O sea Le estoy dando Cualidades Humanas A un ente Que no las tiene ¿Vale? En la siguiente En la 5 ¿Qué figura literaria hay? Alegoría Dice Wilmer Era César Bajo de estatura De musculatura blanda Medio gordete Tez blanca Y fina Bozo Patillas Cabellos Y ceja Pestañas Todo negrísimo Hay como una descripción De rasgos físicos Miren Gordete Tez blanca Fina Patilla Bozos Cabellos Todos los cabellos Son negros Musculatura blanda Bajo de estatura Si hay una descripción De cualidades físicas Solamente físicas ¿Qué figura literaria Estarán utilizando ahí? Wilson dice que es una prosopografía Luz Andrea Wilmer Ok Es una prosopografía Exactamente Ya es una descripción De rasgos físicos De una persona En la siguiente ¿Qué figura literaria hay? Dice Wilmer que es retruécano Lo mismo dice Wilson Paradoja Vale Dice Quien sabe no habla Quien habla no sabe Miren que son las mismas palabras Pero son frases distintas ¿Cómo se le denomina La figura literaria? Que nos dice Cosas distintas Con las mismas palabras O sea Invertir los términos De una proposición Y formar un sentido Distinto de la misma Es un retruécano Exactamente Es un retruécano La número 7 ¿Cuál marcaron en la número 7? Dice La música Melancólico alimento Para los que viven de amor Alegoría Dice William Wilmer dice que está en duda En dudas En dudas ¿De cuáles? ¿O cuáles te hace dudar? Alegoría Bueno Ok La alegoría Entonces ya dijimos Que es cuando menciono Muchas cualidades De O muchas Utilizo muchas figuras Humanas De animales O de lo que sea Para representar A una figura A otra cosa Cierto A algo Ahí yo lo que veo Es que me La música Melancólico alimento Un alimento Melancólico Un alimento Es melancólico Para los que viven del amor Allí hay una Sinestesia Ya Hay una Mezcla de sensaciones Distintas Ya Es una Sinestesia Y la última La octava ¿Cuál marcaron En la octava? Una hipérbole Dice Wilmer Una exageración William dice Que una personificación Ahí están hablando De forma exagerada Ahí están Dándole rasgos Humanos A un ente Que no los tiene No Ya Allí Están utilizando Una expresión Para hacer una Comparación Entre dos cosas Ya Dice Desnudos Afrontamos El cuerpo Como dos ángeles Equivocados Ya Entonces Como que dos personas Que se abrazan Desnudas Y dos ángeles Equivocados Ahí hay una Comparación O Simil En la octava Hay un simil O comparación Vale Bueno Pasamos a la otra Parte de la clase Que es La cuarta Jennifer la cuarta Dijimos que era Una prosopopeya O personificación Bueno La tipología textual Cierto Pasamos al siguiente tema Tipología Ya Carlos La séptima Es una sinestesia Sinestesia Bueno La tipología textual La tipología textual Entonces Una tipología Cierto Es como una Clasificación Viene de tipo Cierto Es un sustantivo Derivado de tipo Entonces Es como Una clasificación Cierto Una categorización Que se hace En este caso Me dicen Que los textos Entonces La tipología textual Es una disciplina Lingüística Que me permite Clasificar Los textos Ya Poder saber Decir O poder decir Más bien A qué Grupo Pertenece Un texto Después de leerlo O sea A eso es que nos Estamos refiriendo Con la tipología textual Ahora ¿Qué Debo tener en cuenta Yo O cómo ¿Qué es lo que Tengo que mirarle A ese texto Para poder darle Un tipo Para poder darle Una tipología Entonces Lo más esencial O los dos elementos Más importantes Son Sus características Ya Cómo está Organizado Y Sobre todo Su finalidad Ya Lo que pretende Ese texto Lo que quería Quien escribió Ese texto Entonces Yo como lector Debo tratar De deducir Debo tratar De deducir Lo que buscaba El autor Al momento De escribir Ese texto Cuál era Su pretensión Y de esa forma Es que voy a poder Establecer A qué tipo Pertenece ¿Cierto? ¿Cuáles son los tipos De textos Más comunes En el ámbito Académico? No son solamente Estos Pero los más comunes En el ámbito Académico Son los descriptivos Los narrativos Los expositivos Y los argumentativos Entonces Eso es lo que vamos a hacer En esta parte De la guía A tratar De sentar Unas bases Para aprender A clasificar Los textos Ya Que en el momento En el que le damos Un texto Podamos O que estemos En la capacidad De clasificarlo Fijándonos En lo que les dije En sus características En cómo está organizado Y en la finalidad En tratar de deducir Lo que se pretende Lo que pretende Ese texto Bueno Entonces Aquí en esta diapositiva Hay una columna Que tiene los tipos De textos Y hay otra Que Tiene el propósito Comunicativo O sea La finalidad Lo que se busca Ya Entonces Ahí podemos ver Cuál es La finalidad De cada uno De estos textos Ya Pues ya ustedes También los leyeron Entonces vamos a ir mirando Pues también la parte Que tiene la guía Los primeros Los textos descriptivos Los textos descriptivos Son aquellos Que buscan Caracterizar Ya Son aquellos textos Que buscan A partir de palabras ¿No? A partir de distintas figuras Buscan O lo que quieren lograr Es que Quien lee Que pueda Crear Una imagen De eso De lo que está hablando Ya Por eso Mencionará Muchas cualidades Muchos rasgos Muchas características De eso Que estoy describiendo Ya ¿Por qué? Porque su finalidad Es caracterizar ¿Cierto? Representar A partir de palabras La imagen De un objeto Esa caracterización Puede ser de algo Real O de algo Abstrapto Es decir Que no tengo Un referente físico ¿Ya? Entonces A partir De palabras Tratar de crear La imagen De algo De que la persona Poco a poco Con todas esas características Que yo voy diciendo Pueda irse Haciendo una idea De qué es eso Eso es Describir Es caracterizar Esa descripción Puede ser Técnica O puede ser Literaria ¿Cuándo la descripción Es técnica? Cuando estoy Caracterizando A algo A una cosa A una idea A un término Lo que sea Que esté caracterizando Que pertenece A un campo Del conocimiento Como tal ¿Ya? Cuando estoy hablando De algo Que hace parte De alguna ciencia De alguna disciplina Como tal Que para poder Caracterizarla Entonces tendría Que investigar Qué es eso Para poder caracterizarlo ¿Ya? Esa es una descripción Técnica Mientras que la descripción Literaria Pues es simplemente La impresión Que le genera Algo a alguien Entonces A partir de esa impresión ¿No? De lo que pudo Percibir esa persona Sobre eso Va a ser una descripción De esos rasgos Que pudo percibir ¿Ya? Como cuando yo Por ejemplo Soy testigo De un delito Ya Y vi Cómo ocurrieron Las cosas Y luego Pues alguna autoridad Competente Me pide que Le describa Qué pasó Entonces Eso sería Una descripción Literal Porque me voy a basar En las impresiones Que me generaron A mí Los sucesos O lo que yo estaba viendo ¿Cómo diferenciamos Bien estos tipos De descripciones? Pues con los ejemplos Miren En el ejemplo De la descripción técnica ¿Qué me están describiendo? Pues me están describiendo Un planeta ¿Cierto? Y eso No tiene nada que ver Para yo describir Ese planeta Pues no puedo Basarme en mis impresiones ¿Cierto? Por más que yo Consiga Un aparato Que me permita Incluso Visualizar Hacia el espacio Y acercarme A aproximarme Al planeta De todas formas Eso no me va a permitir Hacer una descripción técnica ¿Por qué? Porque necesito datos Puntuales Porque eso hace parte De un campo del conocimiento Entonces miren Aquí me dicen Que es el planeta Más cercano al sol Me dicen Cuál es su distancia Cuál es su diámetro Cuál es su temperatura Cuánto dura un año Entonces Allí Están haciendo Una descripción Técnica ¿Vale? Eso es una descripción técnica Y en la descripción literaria Pues me están haciendo Una descripción De un paisaje ¿Cierto? Entonces me dicen Los caracoles Inmóviles Como viejos paralíticos Tomaban el sol Sobre los bancos de piedra Las flores Empezaban a marchitarse En las versallescas Canastillas Recamadas de mirto Y exhalaban Ese aroma indeciso Que tiene la melancolía De los recuerdos Entonces Allí hay una descripción De un paisaje ¿Ya? De qué es lo que se va viendo En un paisaje Los textos narrativos ¿Cuál es el propósito comunicativo De estos textos? Estos textos buscan Contar sucesos ¿Ya? Recrear Recrear Tiene que ver Tiene que ver con Volver a crear eso ¿No? Con palabras ¿No? O con el discurso Puede ser una narración De algo que ya sucedió O de algo que esté sucediendo Puede ser una narración En presente Por ejemplo En un partido de fútbol Hay una narración En presente ¿Cierto? Yo trato de recrear De ir contando Lo que está pasando O ir contando Lo que ya pasó Eso es Una narración Eso es un texto narrativo Normalmente Entonces Lo que vemos aquí Son una serie de episodios En un espacio Y en un momento Determinado ¿No? Es muy fácil De identificar eso Estos textos Pues Pueden ser en primera O en tercera persona Como ya lo sabemos ¿Cierto? Una narración Puede ser en primera O en tercera persona ¿Cuándo hay una narración En primera persona? Cuando quien habla Se incluye ¿Ya? Cuando quien habla Se incluye Porque eso le está sucediendo A sí mismo O hace parte De aquellos A los que les está sucediendo Esa es una narración En primera persona Entonces voy a tener Pronombres como yo ¿No? Voy a hablar como Utilizar verbos Como estábamos Fuimos Corrimos Mientras que una narración En tercera persona Es cuando yo hablo De algo que no me ocurre a mí Sino que le está ocurriendo A otros A unos A un O a unos Terceros ¿Cierto? Esa es una narración En tercera persona En el ejemplo Que está allí En la guía Dice Asustado por aquella pesadilla Pelayo Corrió en busca De Hicienda Su mujer Que estaba poniéndole Comprensas al niño Enfermo Y la llevó Hasta el fondo Del patio Entonces ahí estoy Contando unos sucesos Y esa es una narración En tercera persona Porque hablo de algo Que le está sucediendo A otro Si dijese Asustados por aquella pesadilla Corrimos En busca De Hicienda Entonces allí Si sería una narración En primera persona ¿Ya? Los textos expositivos Los textos expositivos Son aquellos Que tienen como propósito Comunicativo Informar ¿Ya? ¿Qué es informar? Informar es Mostrar una información Mostrar algo De forma imparcial ¿Ya? Basado simplemente En los hechos En los acontecimientos Es Presentar una información Transmitir una información De manera objetiva ¿Cuál es el mejor ejemplo En teoría De lo que es Informar O de lo que es Un tipo de texto expositivo? Los informes periodísticos ¿Ya? Las notas Periodísticas Ya las noticias Esos textos Son expositivos ¿Por qué? Porque se supone Por lo menos En teoría ¿Cierto? Que allí me están Informando objetivamente Lo que está pasando No me están contando La impresión de alguien Sobre algo No Sino que me están informando Lo que sucede ¿Ya? En una noticia O en una nota periodística Distinto En una columna de opinión Que si sería otra cosa Sería algo distinto Entonces En los textos expositivos Siempre Se va a respetar Casi que una estructura ¿No? Yo voy a ver La introducción El desarrollo Y la conclusión O sea La presentación del tema La explicación del tema Y la conclusión del tema Siempre va a respetar Esa estructura En estos textos En la parte del desarrollo Entonces Se pueden utilizar Estrategias como Definición Clasificación Establecer relaciones Ejemplificaciones ¿Ya? Vale Ahora Me dicen allí Que en algunas ocasiones Podemos confundirnos Con los textos descriptivos Me dicen La diferencia Con el texto descriptivo Es que este se limita A describir O sea A caracterizar con palabras La imagen de algo Y Casi siempre Hace parte De un texto Más amplio ¿Ya? O sea Que el descriptivo Suele ser un texto Muy limitado Que simplemente Busca caracterizar Con imágenes ¿Ya? Entonces Normalmente No voy a utilizar Ni ejemplos Ni comparaciones Porque Lo que busca Es recrear Con palabras La imagen De algo ¿Ya? Caracterizar Mientras que el expositivo Me va a explicar A informar Sobre eso Y quizá En algún momento Utilice una descripción Como un recurso Para informar ¿Ya? Entonces Quizá Esa descripción Haga parte Ya de un texto expositivo Los textos argumentativos Los textos argumentativos Tienen como propósito Convencer ¿Ya? Convencer Esa es la finalidad De estos textos Por eso Por eso Contrario A lo que sería Un texto expositivo Aquí Hay una postura Subjetiva Distinta A la objetiva Que era la de los expositivos Porque aquí Si hay una opinión Ya que debe estar sustentada Basada en argumentos ¿Ya? Tener unas bases Que me permitan afirmar Lo que estoy diciendo Pero en los textos argumentativos Hay un propósito Y hay una finalidad ¿No? Que es la de convencer Al lector Frente a algo ¿Ya? De una De una determinada forma De pensar De aceptar alguna idea ¿No? De que está de acuerdo Con algo Pero eso es argumentar Es Exponer unas ideas De forma sustentada O sea Con argumentos Por eso se denominan argumentativos Que Me permitan Convencer al lector De algo Entonces tienen una postura Muy bien definida Muy bien marcada Entonces por ejemplo Ahorita que estamos hablando De un periódico Entonces Una noticia Sería un texto expositivo Pero una columna de opinión Sería un texto argumentativo Porque es la opinión De un columnista ¿Cierto? Mientras que en la noticia Me están informando Sobre un suceso Sobre algo En el ejemplo Del texto argumentativo Entonces dice Sin duda El método Máyeutico Es lo mejor Que caracterizaba Sócrates Como filósofo Frente a los Pretenciosos sofistas Cuyo lema Era Preguntad Sócrates Plantea Su lema Yo solo sé Que nada sé Y da inicio A un método En el que la ironía Y la mayéutica Son sus componentes Allí ¿De qué me están hablando? De Sócrates ¿Cierto? ¿Y cuál es la finalidad De ese texto argumentativo? Convencerme De que De todo lo que hizo Sócrates De todo lo que tiene Sócrates Lo mejor Es la mayéutica ¿Ya? Entonces es una postura Quien escribe ese texto Piensa que la mayéutica Es lo mejor de Sócrates Y por eso Me está dando esa información Ya es un texto Que busca convencerme de eso Por eso es un texto argumentativo Y los textos líricos o poéticos Que no están allí En la guía Pero que también es importante Que los tengamos en cuenta Tienen como propósito Exaltar ¿Ya? Entonces Lo que buscan es mostrar Las emociones O los sentimientos De alguien Eso es exaltar Entonces los textos Líricos O poéticos Se caracterizan por eso Porque La finalidad Es que Alguien ¿No? Quien escribe ese texto Quiere Hacerle saber A los demás Cómo se está sintiendo Cuáles son sus sentimientos Cuáles son sus emociones ¿Ya? Me va a hablar de amor De odio De rencor O Me va a decir Si se siente Alegre Triste Enamorado Confundido ¿Cierto? Exaltar emociones Y sentimientos Eso es un texto Lírico O poético Vale Otra parte De allí Bueno De la guía Es cuando me presentan Lo del párrafo Y la idea central O idea principal Esto es muy importante Que lo tengamos ahí Lo pueden apuntar Incluso en su Cuaderno de apuntes La diferencia Entre el tema Y la idea principal ¿Ya? ¿Cómo logro diferenciar Yo el tema Y la idea principal? Pues que son cosas Distintas en un texto Sencillo Me hago una pregunta ¿Ya? Para cada una de ellas Para De Para establecer Cuál es el tema De un texto Yo debo preguntarme De qué Habla Ese texto Sencillo El tema Responde A la pregunta De qué habla El texto Mientras que La idea central O idea principal Responde A la pregunta ¿Qué es lo más importante Que dice el texto Sobre el tema? ¿Ya? Entonces Una vez Haya establecido De qué habla Qué es el tema La idea principal ¿Qué es? ¿Qué es lo más importante Que dice ese texto Sobre el tema? O sea Sobre aquello De lo que habla Y de esa forma Entonces Es que voy a establecer Cuál es La idea central O principal Los textos Están compuestos Por párrafos ¿Ya? Los párrafos Son bloques Constituidos Por varias oraciones Varias proposiciones Mejor ¿Cierto? En donde Me van a ir dando Una información Y tienen como finalidad Pues permitir Que una información Puede ser transmitida Los párrafos Finalizan Pues con un punto aparte ¿Ya? No con un punto seguido Entonces yo tengo que mirar Dónde hay un punto aparte Para saber Pues Dónde termina ese párrafo Además de eso Los párrafos Los párrafos Sobre esa idea principal Y otra cosa Muy importante La idea central Entonces es la esencia Del pensamiento Del autor ¿Ya? Generalmente Yo la voy a encontrar Como una oración Temática O sea Como una oración Que yo puedo resaltar Dentro del texto Yo la puedo resaltar Porque esa idea Es la que resume El pensamiento Del autor En ese párrafo O sea Es la idea Más importante De ese párrafo Y lo otro Pues van a ser Proposiciones O ideas secundarias En torno A esa idea principal Y algo que debemos Tener en cuenta Es que es Una cosa Hablar De la idea Principal Del texto Y de la idea Principal De cada párrafo ¿Ya? La idea principal Del párrafo Pues sería Lo más importante De el tema En ese párrafo Por eso Hay que tener Mucha precaución Cuando el texto Nos dice Según la idea Del primer párrafo Según lo expresado En el primer párrafo Ahí me están preguntando Por algo que tiene que ver Solo con ese párrafo Distinto Si me dicen De acuerdo al texto Entonces La idea general Del texto De ahí es otra cosa Es algo distinto ¿Ya? En sentido local En sentido global Entonces La idea central La idea principal Yo la puedo sacar De cada párrafo Y también la puedo sacar De todo el texto ¿Ya? Que son cosas distintas Sería lo más importante En cada párrafo Y luego Lo más importante En todo el texto ¿Vale? Esos párrafos Tienen una clasificación Ya yo puedo hacer Una clasificación De los párrafos La puedo hacer Con base A dos ítems ¿Cierto? Una Es la clasificación De los párrafos De acuerdo a la ubicación De la idea principal Y otra Es la clasificación De los párrafos De acuerdo a su función Dentro de un texto Si hago La primera La clasificación De los párrafos De acuerdo a la ubicación De la idea principal Entonces ¿Qué tipos de párrafos Existen? Pues hay un párrafo Analizante Sintetizante Analizante Sintetizante Y un párrafo Implícito ¿Cuál es el analizante? Cuando la idea principal Cuando la oración temática La que resume el pensamiento Del autor en ese párrafo Está al comienzo ¿Cuándo es sintetizante? ¿Cuándo está Al final? Ahí lo pueden ver Gráficamente En los ejemplos Que están en las guías ¿Cuándo es analizante Sintetizante? Cuando gráficamente Yo la veo como En la mitad del párrafo Y cuando es implícito Cuando no hay una oración temática Que yo pueda resaltar Como la idea principal Sino que lo que tengo que hacer Es construir Esa idea ¿Por qué? Porque la idea Pues está Diseminada Por todo el párrafo ¿Ya? Está regada No hay una oración temática Que yo pueda resaltar Por lo tanto Yo debo construirla Con base a lo que lea Yo debo redactarla Escribirla Eso es un párrafo implícito De acuerdo al segundo criterio De acuerdo a la función Dentro de un texto Entonces hay un párrafo De introducción Hay uno de desarrollo Hay uno de transición Y hay uno de finalización ¿Cuál es la función De los párrafos De introducción? Como su nombre lo dice Pues es Introducirnos Al tema Por eso Deben esbozar Delimitar El tema ¿Cierto? Aclarar de qué se va a hablar Aclararnos En qué sentido Se va a hablar Sobre eso Preparar al lector Para lo que va a mirar Para lo que va a leer Esa es la función De los párrafos De introducción Iniciar el texto Es como generar expectativa Aclarar de qué voy a hablar Dejarle claro Al lector Con qué se va a encontrar Para que si no le gusta La introducción Pues no lea el texto Porque la introducción Le está diciendo Con qué se va a encontrar En ese texto Es una presentación Del tema entonces Y de la posición Frente al tema Los párrafos de desarrollo Pues Son la mayor cantidad De párrafos Son la esencia De un texto Porque son los que Deben cumplir Con la finalidad De ese propósito Comunicativo Entonces Si es un texto Argumentativo Los párrafos de desarrollo Son los que me deben Convencer De eso que estaba Planteado en la introducción ¿Cierto? Entonces En estos párrafos Es en donde Yo voy a encontrar Comparaciones Ejemplificaciones Enumeraciones Porque son la mayor cantidad De párrafos Como su nombre lo indica Son los que desarrollan El tema Tratan de explicar En qué consiste eso Los párrafos de transición Carecen de idea principal ¿Ya? Son párrafos muy cortos Que sirven Como transiciones Dentro del texto Es algo que tiene que ver Con la cohesión Con la buena escritura De un texto ¿Ya? Entonces Sirven para Por ejemplo Cuando se dice Por ejemplo Dos puntos aparte Ese por ejemplo Sería un párrafo De transición ¿Ya? Es un párrafo de transición Que está sirviendo Para darle un paso De una idea A otra Sirve como un eslabón Y los párrafos de finalización Pues Son aquellos Que deben Cerrar el tema ¿No? Siempre en una conclusión O en una En los párrafos de finalización Lo que se hace es Como retomar Lo más importante De lo dicho Y reafirmar La postura Que se tenía Frente a eso En el caso De los textos argumentativos Pero entonces Los párrafos de finalización Deben Hacerle saber Al lector Pues que Si ha llegado al fin Si de pronto Uno mismo Siente que ha dicho Muchas, muchas, muchas cosas Entonces Que pudo haberse Como Perdido un poco Entonces al final Incluso en los párrafos De conclusión Uno va a tratar Como de sentar Eso que de pronto Quiso decir Y que Quizás se fue Por el lado que no era Bueno Entonces al final En los párrafos de finalización Yo debo cerrar el tema Acabar el tema Concluir Retomando todo lo dicho Y reafirmando mi posición Frente a ese tema Hacer saber Que ya el tema Ha llegado a su fin Los tipos de lenguaje Entonces Así como existen Unos tipos de textos Que se Definen A partir de la Del propósito comunicativo Y de la estructura También hay unos tipos De lenguaje Ya Que tiene que ver Con la forma En la que yo estoy Transmitiendo La información Que tipo de lenguaje Que tipo de palabras No Estoy utilizando Para contar Para recrear Para convencer Para lo que sea Que esté haciendo Dependiendo del texto Entonces Está el lenguaje Poético El coloquial Cotidiano Técnico Y reflexivo El lenguaje Poético Es un lenguaje Subjetivo O sea Es un lenguaje Basado Y determinado Por quien habla Quien escribe Por el sujeto ¿Por qué? Porque ya sabemos Que busca Exaltar emociones Y sentimientos Por lo tanto Quien lo escribe Va a buscar Las palabras Que mejor expresen Lo que siente Ya O lo que quiere decir Con relación A esos sentimientos Normalmente Pues en estos textos Vamos a encontrar Más figuras literarias En los que tienen Este lenguaje Poético Ya Van a haber Más figuras literarias Porque son las que Permiten Hacer construcciones Bellas Emotivas Ya Entonces El lenguaje Poético Es aquel Que transmite Emociones Que con sus palabras Lo que busca Es expresar Esas emociones Del autor El lenguaje Coloquial Es aquel Que usa Palabras O frases Propias De una región Por lo tanto Pues Va a ser un texto Que personas De otra región De otra ciudad Pues no van a entender O van a tener Muchas dificultades Porque tiene Un vocabulario Coloquial O sea Tiene Una jerga Propia De cada región Ya Esto es muy frecuente Por ejemplo En los diarios regionales Ya En los programas Regionales Cierto ¿Por qué? Pues porque van a utilizar Un lenguaje coloquial Porque el público ¿No? A quien quieren llegar Pues es a una región Determinada Entonces por eso Recurren a ese tipo De estrategias El lenguaje coloquial El lenguaje cotidiano El lenguaje cotidiano Pues es el comprensible Para cualquier lector Sería el lenguaje universal Aquel que utiliza Palabras Y proposiciones Que cualquier persona Entendería No importa la región No importa la profesión No importa Quien sea esa persona Si es un texto Con un lenguaje cotidiano Debe ser comprensible Para cualquier lector Pues con Competencias Muy 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 Elementales Como saber leer Y escribir Básicamente El lenguaje técnico Es aquel Que es más restringido Porque como su nombre Lo indica Ya Está dirigido A un Grupo Que se mueve Dentro de un campo Del conocimiento Ya El lenguaje técnico Es aquel Que está compuesto De palabras Técnicas Entre comillas Palabras Que no todos Entendemos Que hacen parte Del vocabulario De un grupo De personas Ya Como por ejemplo Si yo hablo De epistemología Si yo hablo De episteme Si yo hablo De Estructuras mentales Estaría utilizando Como un lenguaje De los filósofos Cierto Entonces Quizá No entienda Cierto Una persona Que no Haga parte De ese campo Del conocimiento Es restringido De acuerdo Al campo De conocimiento En el ejemplo Que tenemos Allí En el texto Dice El tejido Vascular Está formado Por silema Y floema Agrupados En ases vasculares Y formando La vena Principal En la vena O nervadura El silema Se orienta Hacia el as De la hoja Y el floema Hacia el embés Entonces Miren Uno queda Como gringo Cierto A menos Que sea Un biólogo O un médico Cierto Alguien Que haga parte De ese campo Del conocimiento Claro Pues si va a estar Familiarizados Con ese vocabulario Con ese lenguaje técnico Entonces Ese es el lenguaje técnico Y el lenguaje reflexivo Pues es aquel lenguaje Que básicamente Transmite el pensamiento De alguien Frente a un determinado tema ¿No? Que generalmente Es religioso Ético Político ¿Ya? Entonces Son aquellos textos Que invitan A reflexionar Sobre algo concreto ¿No? Como los textos De superación personal Por ejemplo Entonces Utilizan un lenguaje Que invitan A que la persona Reflexione Frente a un tema De acuerdo A la forma Como el autor Percibe ese tema ¿Ya? Entonces Es ese tipo De lenguaje Luego viene La parte De cómo fijar Un posible título Para un texto ¿Ya? Incluso Aquí hay una pregunta La primera pregunta Del primer texto Tiene que ver con eso Normalmente Si un texto Si una obra literaria Si de la obra literaria No me muestran El título Y luego me preguntan ¿Cuál es el título Más acertado Para esa obra literaria O ese fragmento De esa obra literaria? Entonces Hay cuatro variables Que son las que Generalmente Ayudan En la definición Del título De una obra O de un texto Yo debo fijarme En Cuatro variables Y percibir De estas cuatro variables A cuál se le está dando Mayor relevancia Mayor peso ¿Ya? Entonces La trama Si la trama Es Aquello A lo que más Relevancia Se le da Entonces El título Debe ser acorde Con ella Si es el O sea La trama Es el suceso Como tal El acontecimiento Como tal El hecho Como tal Esa es la trama De lo que trata Entonces El título Debe ser Pues Con relación A eso Ahí me dan Ejemplos La caída Del imperio romano La masacre De las bananeras Si son los personajes Si hay un personaje Muy importante Fundamental Si normalmente Me resaltan mucho Los rasgos De los personajes Las cualidades De los personajes Entonces El título Pues debe ser Relacionado con ellos Ejemplo La liebre y la tortuga Rosario tijeras La zorra y las uvas Si es el espacio O sea Si es el lugar En donde ocurrieron Los hechos Si eso fue determinante Para que pudieran Pasar las cosas Entonces El título Debe estar referido Con eso Ya La casa De las dos palmas La mansión De Araucaima O si es la época O el estado Del tiempo Pues Entonces también Con relación Al tiempo La vuelta al mundo En ochenta días Las mil y una noches Cien años de soledad Entonces Las obras literarias Casi siempre van a versar Van a tratar Sus títulos Sobre Estos cuatro puntos Ya Bueno Ya pasaríamos A los ejercicios De aplicación Listo Entonces vamos a Utilizar La dinámica Que siempre hacemos Me van a colocar Ahí por el chat La respuesta Que pusieron En cada una De las preguntas Del texto Número uno Que hace parte De los ejercicios De aplicación ¿Cuál marcado En la primera pregunta? La B La B La A Albedrío Pasión Ok Entonces la B La A Los demás La A Dice Mariem Solamente Cinco personas Lo hicieron Acuérdense Bueno Acuérdense Que es por acá ¿No? Bueno Rubí dice Que la La A Igual que Edward Vale Bueno A ver Un posible título ¿No? Un posible título Y ya sabemos Que puede ser Pues de acuerdo A la trama Los personajes Al tiempo En este caso El título Está más referido A la trama ¿Ya? Al suceso Al hecho A lo que está pasando Como tal Dice La A y la B Son posibles ¿Qué es albedrío? Albedrío Tiene que ver Bueno No No lo podemos decir Porque ahí está En la pregunta 5 No lo digamos todavía Pero En general El texto No habla Del albedrío No Miren ¿Qué pasa en el texto? En el texto Hay alguien Que está sintiendo Una serie de cosas Y empieza a manifestar Cómo se siente Todos los problemas Que le genera El sentir eso ¿Ya? Pero No habla Como de albedrío Solamente ¿Ya? Entonces Allí el título Es pasión Exactamente Es pasión Porque Representa Pues todo Lo que esta persona Está sintiendo ¿Ya? Incluso Miren La referencia Bibliográfica Donde dice Tomado Del HTTP Y ahí está Como el link ¿Cierto? De donde fue copiado Este fragmento Y ahí Se puede ver Que el texto Tiene por título Pasión ¿Cierto? Había como un Chancuco ¿Cierto? Ahí dice Pasión Que es el título Original De ese texto Listo En la segunda Pregunta ¿Cuál marcaron? Dice El tipo De lenguaje Wilmer Luz Andrea Wilson Dicen que Poético Johanna Dice que Poético William Johanna Vanessa Bueno Ok Bueno Esta es Más fácil De definir Porque Yo lo que puedo ver Es que es un lenguaje Que exalta El cómo alguien Se siente Ya sabemos Que los textos Que expresan Los sentimientos O las emociones De alguien Pues son textos Poéticos La D La tercera La A Si es un texto Poético Por lo tanto Pues ¿A qué Qué tipo de texto Es? Lírico Exactamente Correcto Es un texto Lírico Si es poético Siguiente Pregunta La número 4 Al inicio El texto Da la idea De qué De ansiedad Dice Wilmer De recuerdo De ansiedad De rompimiento Ok De ansiedad De recuerdo Vale Miren Al comienzo Lo que les decía ahorita Porque me dicen Al inicio Lo que significa Que tengo que mirar En la primera estrofa Por ejemplo Cierto Eh Qué sensación Está emitiendo Solamente en la primera ¿No? Porque me están diciendo En Al inicio No en todo el texto Solamente al inicio Entonces yo voy a mirar Dicen Es imposible Cuanto más ansío El vínculo Romper de mi quimera Más de mí Tu recuerdo Se apodera Y te busco Y te sigo A pesar mío O sea Cuanto más Quiere romper Ese vínculo Más Lo coge el recuerdo Más se apodera De mí Y te busco Y te sigo A pesar mío ¿Cuál será entonces La respuesta? Quiere Acabar con algo Dice Cuanto más Rompí Más deseo Romper ese vínculo Más de mí Tu recuerdo Se apodera O sea Quiere hacer algo Pero no puede Le pasa todo lo contrario ¿Eso qué tipo de sensaciones? Eso no es Ansiedad Ni recuerdo Eso es Impotencia Exactamente Allí hay impotencia Miren Quiere romper con ese recuerdo Pero no puede Porque más se apodera de él Entonces allí hay impotencia En la primera En la cuarta es la C En la 5 Dice El término albedrío Bueno Todos dicen que Libertad Exactamente El término albedrío Se entiende como Libertad Ya eres dueña De todo mi albedrío O sea Eres dueña De mi libertad Exactamente Ahí es la D La número 6 ¿Cuál marcaron En la número 6? La B La A La C B Bueno A través del soneto ¿Qué hace el autor? Entonces aquí sí es en general ¿No? En general ¿Qué está haciendo el texto? Rememorar con nostalgia El recuerdo de su amada Enumerar en detalle Los defectos de la vida de una mujer Aquí él está exorcizándonos Sacando Su impotencia Frente a un hecho Que lo agobia Dice Y no sé si contemplar tu orgullo Si vivir Haciéndote creer Que te desprecio ¿No? Es la A Exorciza su impotencia Frente a un hecho Que lo agobia Por la pasión Por la pasión que siente Por alguien Que no quisiera sentir Pero no lo puede evitar La A La séptima El término expío La A La C La A La C La D Bueno Expío ¿No? Dice Donde la culpa de adorarte Expío Expío con X ¿Qué significa? Que es distinto a Espío con S Que es de espiar De vigilar De espionaje ¿Cierto? Ese es espío con S Pero este expío con X Es distinto Al espiar con S Que es de espionaje Entonces no podría ser Vigilo Si yo busco el significado De expío Expío significa Borrar Eliminar ¿Ya? Y luego él me dice Que va a la hoguera A quemar esa culpa ¿No? Donde la culpa de adorarte Expío Borro La respuesta allí Entonces ¿Cuál sería? Purgo ¿Qué es borrar por completo algo? ¿Cierto? La B La séptima es la B Exactamente La séptima La octava ¿Cuál marcaron en la octava? La D Dice Wilmer Alega el que Wilson Luz Andrea Y bueno Aquí En la octava Sencillo Retomo lo que hay en la 4 Ya sé que hay al comienzo Ya dijimos que impotencia Por lo tanto Pues la única que tiene impotencia De primera Sería la D Exactamente ¿Cierto? Impotencia Reconocimiento Conmiseración Y incrucijada La D Vale Texto número 2 Pregunta número 9 ¿Cuál marcaron en la octava? ¿Cuál marcaron en esa? La A La A La D Listo Bueno Entonces aquí podemos mirar el propósito comunicativo ¿No? Venga, les devuelvo la diapositiva Entonces Ese texto busca caracterizar Contar un suceso Informar Convencer Exaltar Sentimientos y emociones Ese texto hace una caracterización ¿Cierto? Me menciona muchas cualidades De un lugar determinado Me dice Entre las lomas Herbosas Y laderas Pobladas de cafetales En torno a la iglesia Pequeñita Levantada sobre un altozano Entonces Allí hay una descripción Me están mencionando cualidades De cómo es un lugar ¿No? Espadaña A su costado Y a trío de ladrillos musgosos Está corrucado el pueblecito Unos cuantos ranchos Unas tantas casas Una sola calle Entonces me mencionan rasgos De un pueblito Entonces La respuesta allí es la A Descriptivo Narrar No porque Narrar es Ahí no hay ningún suceso ¿Qué suceso me están contando allí? Me están diciendo Que alguien llegó Que caminó por el pueblo Que vio algo No Simplemente Imagínense Que hay un retrato O que hay una imagen De alguien viendo un pueblo Y empieza a describir Lo que está viendo Miren que simplemente es eso Sería narración Si empezara a contar Cosas que están pasando ¿No? Y me acerqué a la casa Toqué Caminé por la pequeña En la única calle Eso sí sería una narración Pero ahí no me están contando Ningún suceso Eso es una caracterización O sea que es Un texto descriptivo La número 10 Coloquial Dice Wilmer Jennifer dice que Topográfico Vale Nosotros vimos Los tipos de lenguaje Más comunes Cierto Pero existen otros tipos De lenguaje también ¿Ya? A ver Bueno El literario Pues eso sí no es Un tipo de lenguaje El técnico Es el que utiliza Palabras Que son De cada campo Del conocimiento Restringidas Y bueno Este no las utiliza El coloquial Es el que utiliza Palabras propias De una región Como regionalismos Pues tampoco las utiliza Este texto Tiene un lenguaje Topográfico Que si bien No está ahí especificado Como un tipo de texto Como un tipo de lenguaje Perdón Pues sí es un tipo De lenguaje también ¿Ya? Lo que pasa es que En la guía Están los más comunes Pero este Por la forma En la que está expresando ¿Ya? Por utilizar tantas palabras Que tienen que ver Con el suelo Con el espacio Con el lugar Entonces es un lenguaje Topográfico La 10 es la B La 11 La figura literaria Que prevalece En el texto Topografía Dice Luz Al igual que Johanna William dice Que también Topografía Marien Ok Sí Es la topografía Cierto Es una descripción De un espacio Entonces Esa es la figura Que prevalece Ahí la topografía Siguiente pregunta La número 12 ¿Cuál marcaron En la número 12? El propósito Del autor Es La A Dice Jennifer La B Bueno Están entre la A Y la B Bueno El propósito O sea Lo que quería Este texto Primero Si ya sabemos Que es Es un texto Descriptivo Entonces está Caracterizando Cierto Ahora ¿Qué está caracterizando? Está reviviendo De manera Emotiva Las características De su pueblo Natal O está retratando Con palabras Un pueblo Cualquiera ¿Qué elemento Hay allí Como para yo Percibir Que es su Pueblo Natal Y que es Algo emotivo Para él Que le emociona ¿Hay de pronto Algún rasgo Que me indique Que esté emocionado Porque es su Pueblo Natal? No Hay una descripción Normal De cualquier Pueblo O sea Es Un pueblo Cualquiera No es Su pueblo Natal En esa Es la B ¿Ya? Retratar con palabras Un pueblo Cualquiera Y la Número 13 B En la 12 Es la B Retratar con palabras Un pueblo Cualquiera Y en la Número 13 Dicen que Ok Un sinónimo Cierto Me preguntan Con cuál Se podría Reemplazar El término Serpenteando ¿Qué es Serpenteando? Como moverse Por la Acción Del aire Cierto Como cuando Algo Se mueve Por la Acción Del aire Un sinónimo Entonces ¿Cuál Sería? Pues sería Ondulando Exactamente Ondulando Entonces En esa La respuesta Es la B Pasamos A los textos De comprensión Lectora Ya El de los Nuevos templos Y luego El que tiene Tres fragmentos Si Hiciéramos Si tratamos De definir El tema Y la idea Principal Tratando de Aplicar un poco Lo que vimos También ¿Cuál creen Ustedes Que sería El tema De ese Primer texto? Recuerden Que el tema Responde A la Pregunta ¿De qué Habla el texto? Entonces Como ya lo Leyeron Ya respondieron Las preguntas Rápidamente ¿De qué Hablaba ese Primer texto? ¿Quién Me escribe ahí? Recuerden Que el tema Es algo Muy concreto Un término Un concepto Porque Responde Una pregunta Fundamental ¿De qué Hablaba Ese Primer Texto? ¿Cuál Sería El tema? Aquello De lo que Trata Ese Primer Texto De los Nuevos Templos ¿Quién Se Arriesga Así No Estoy Bien Si Ya lo Leyeron Entonces Se Hacen La Pregunta ¿De qué Hablaba Ese Texto? Hablaba Del Amor Hablaba De La Maldad Hablaba Del Bien Y El Mal Hablaba De Siempre Es Algo Concreto No Pero Bueno Primero Les Estaba Preguntando Bueno Wilmer Dice Que Los Centros Comerciales Exactamente Ese es El Tema Entonces ¿Cuál Es El Tema De Ese Texto? Los Centros Comerciales Porque Respondía ¿De qué Hablaba Puntual Cierto Entonces Ese es El Tema Ahora La Idea Principal Ahí El Tema Son Los Centros Comerciales Ese es El Centro De Lo Que Él Habla Ya Luego Explica Algo Que Tiene Que Ver Con Las Caries Pero Bueno Es Los Centros Comerciales Esa Esa Respuesta Ahora ¿Cuál Sería La Idea Principal La Idea Principal Ya Sabemos Que Es Que Es Lo Más Importante Que Dice El Autor Sobre El Tema En Este caso Sobre Los Centros Comerciales De Todo Lo Que Dijo ¿Cuál Sería La Idea Que Resume Su Pensamiento Allí Hay Una Oración Temática Que Puede Resumir Todo Lo Que Dijo Que Es La Que Está Después De Capitalismo Rampante Cuando Dice El Centro Comercial Es Un Lugar Privado Que Simula Ser Público Donde Dejamos De Ser Ciudadanos Para Ser Clientes En Potencia Esa Sería Como La Idea Principal Y Más Ejercicios De Aplicación Antes De Muy Muy Marcado Recuerda Ahí Les Voy A Colocar Nuevamente Los Propósitos Busca Caracterizar Recrear Informar Convencer Exaltar El Ahí Tiene Un Propósito Muy 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 Claro Sobre Los Centros Comerciales Me Los Está Mostrando Como Algo Bueno Como Algo Malo Tiene Una Postura Definida Clara Sobre Ellos Por Lo Tanto Como Tiene Una Postura Sobre Ellos Que El Tipo De Texto Sería No No Es Narrativo Tampoco Es Descriptivo Descriptivo Sería Si Me Dijese Los Centros Comerciales Son Lugares Amplios Que Se Componen De Varias Tiendas Que Están Ubicados En Las Zonas Más Comerciales De Las Ciudades Eso Sería Una Descripción No Recrear Con Palabras La Imagen De Algo Expositivo Sería Si Yo Informo De Manera Objetiva Ya Aquí Es Un Texto Argumentativo Claro Porque Él Tiene Una Postura Y Él Está Hablando Un Poco Mal De Los Centros Comerciales Cierto Porque Me Dicen Son Lugares Que Nos Hacen Creer Que Son Públicos Pero En realidad Son Privados Son Lugares Donde La Gente No Interactúa Ya Entonces Como Tiene Una Postura Me Quiere Convencer De Eso Ya Y Por Estamos Engañados Porque Allá No Se Va Compartir Sino A Comprar Y A Exigir Y Hacer Lo Que Exige El Capitalismo Entonces Ese Es Un Texto Argumentativo Que Busca Convencer Ahora Si Pregunta Número Uno Cuál Marcaron Allí El Término Subrayado Era La Palabra Rampante La Palabra Rampante Esa Palabra Ahí Cuál Marcaron Qué Opción De Respuesta La Número Uno Esa Palabra Qué Función Está Cumpliendo La B Explicar Lo Anotado Previamente Entonces Cuando Dice Capitalismo Rampante Significa Que Rampante Es Una Explicación De Lo Que Está Diciendo Antes No Rampante Es Un Adjetivo Ya Es Como Algo Descarado Atrevido Llevado A su Máximo A su Máxima Expresión Entonces Cuando Me Dicen Ahí Lo Que Estarían Diciéndome Sería Exhibir Lo Que Exige El Capitalismo Descarado El Capitalismo Exagerado Ya Eso Sería Más O Menos Rampante Por Lo Tanto Es Un Adjetivo Que Lo Que Hace Es Ampliar La Información De Anotado Previamente Ya No Es Capitalismo Es Capitalismo En su Máxima Expresión Ya Como El Llevado A Lo Más Negativo Que Pueda Generar Entonces Es La D La Número 2 Porque Es Que Se Vuelven Importantes Los Centros Comerciales Ahí Al Comienzo Lo Dicen Cierto Wilmer Dice Que La C Porque Se Han Vuelto Importantes Los Centros Comerciales Porque Los Lugares Públicos Se Han Desplazado Y El Centro Ha Perdido Su Valor Exactamente La C La Tercera ¿Cuál Marcaban En la Tercera? ¿Qué Estrategia Utiliza Él Para Reforzar Su Argumento? Hacer Alusión A Los Teatros Y A La Plaza Pública ¿Sí? ¿Cuál Era Su Argumento? Su Argumento Es Hacernos Ver Que Los Centros Comerciales No Son Tan Buenos Como Creemos Que Son Lugares Que Simulan Ser Públicos Pero Que Son Privados Y En Donde Prácticamente Nos Utilizan Vamos A Comprar Y Ya No Más Entonces ¿Qué Estrategia Está Utilizando Él Para Convencernos De Eso Para Darle Fuerza A Su Argumento Él Allí Está Citando La Opinión De Un Experto En El Tema Eso Es Un Argumento De Autoridad Como Cuando Yo Pienso Algo Pero Para Convencer A Las Personas De Lo Que Estoy Diciendo Yo Busco A Una Autoridad En El Tema Y Lo Cito Es Que Eso Lo Dijo Un Arquitecto Eso Ya Lo Dijo Un Médico Ya Eso Ya Está Demostrado Por Lo Tanto Entonces Esa Estrategia Es La De Citar Un Experto En El Tema Ya La A Citar La Opinión De Un Experto En El Tema Para Convencernos De Su Argumento El Siguiente Texto Es Como Son Tres Fragmentos En Que Coinciden Esos Tres Fragmentos De Que Hablan Esos Tres Fragmentos Cuál Sería El Tema Esos Tres Fragmentos Hablan Sobre Algo Puntual Exactamente A vivir Merdanos De La Respuesta Sobre La Democracia Ese Es El Tema Entonces De Ese Texto Que Está Compuesto De Tres Fragmentos Exactamente Mayen Ahora Pregunta Número Cuatro Cuál Marcaron En Esa La C Dice Que posiciones Políticas Se Identifican Como Democráticas Cuando Dice Hoy Parece Que Nos Hemos Vuelto Demócratas Los Liberales Los Conservadores Los Socialistas Los Comunistas Los Anarquistas Y Hasta Los Fascistas Ahí Hace Referencia Que Posiciones Entonces Se Identifican Como Demócratas Las No Extremistas No Porque El Anarquismo Es Una Posición Extremista Como Que Todo Mundo Haga Lo Que Quiera El Anarquismo Entonces Es Una Posición Extremista No Podría Ser La Porque Dice Solo Las Que No Son Extremistas El La C Y La Número 5 ¿Cuál De las Siguientes Afirmaciones Se Infiere El Texto 5 Minutos Toma Exponer Un Argumento Básico Contra La Conveniencia Del Sistema Político Democrático La D La El Votante Medio No Puede Explicar En 5 Minutos Que Es La Democracia Bueno Ahí La Respuesta No Es La D Es La C Ya Con Una Conversación Con El Votante Medio Cualquier Persona Se Da Cuenta Que La Democracia No Funciona Básicamente El Texto Está Hablando Mal De La Democracia Cierto Habla Mal De La Democracia Tiene Una Connotación Negativa Dice Que Todos La Usan Que En realidad No Sabe Cómo Funciona Ya Que Es Una Que Corrompida Por En Nombre De La Mayor Que Es Ignorante Bueno Entonces Como Tiene Una Connotación Negativa Lo Que Yo Puedo Inferir Es Que En General Pues Cinco Minutos Cualquier En En Una Conversación Corta Perdón Pues Cualquier Persona Se Da Cuenta De Que Eso No Sirve Eso No Funciona Ya Lo De Los Cinco Minutos Fue Un Ejemplo Que Se Dio En El Fragmento Uno Pero Pues No Es Lo Que Está En Todo El texto Ya Es Un Ejemplo De Pues Porque Lo Que Ya Les Dije Lo Importante Es Aprender A Identificarlas Saber Que Existen Que Son Formas Especiales Del Lenguaje Jennifer Pregunta Que Al Fin Pero Al Fin Que Bueno En La Cuarta Dijimos Que Era La C Y En La Quinta También Es La C Entonces Si La C Vale Entonces Nos Vemos El Próximo Martes Yo Creo Que El Día Lunes Se Les Estaría Enviando La Guía Entonces Vale Para Que Por Favor Lean El Material Digamos El Lunes Cierto Lo Alcancen A Leer Y El Martes De Seis Y Media Siete Y Quince Recuerden Que Eso Hace Parte De La Clase Ya Pero Es Como Un Tiempo Ya Personal Individual Pero Eso Hace Parte De La Clase Suma Como Parte De La Clase Entonces Traten De Retomar Nuevamente De Hacer Los Ejercicios Vale Bueno Igualmente Feliz Noche Y Nos Vemos El Martes Que Estén Muy Bien Muchas Gracias Profe Vale Chao Eso Si La Clase Empieza A Las 7 Y 15 Si Yo Sé Pero Que Al De 6 Y Media 7 Y 15 Pues Ustedes Deben Estar Con La Guía Con El Material Trabajando Sobre El Ya Y De 7 Y 15 A 9 15 Pues Ya Son Las Explicaciones Y Las Respuestas Da Y No Ya De Ya Ya All Yeah 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 Gracias.